Palma del cuore, el espíritu del corazón El alma del cuore, el espíritu del alma Siempre constante, te adorero Te adorero, te adorero Te adorero, te adorero Palma del cuore, el espíritu del alma Siempre constante, te adorero Siempre constante, te adorero Seré contento, nel mio tormento Sé que me labro, te adorero Sé que me labro, sé que me labro, te adorero Alma del cuore, el espíritu del alma Siempre constante, te adorero Te adorero, te adorero Te adorero, te adorero Palma del cuore, el espíritu del alma Siempre constante, te adorero Siempre constante, te adorero Palma del cuore, el espíritu del alma